Muy buenos días, perdona, me acabo de dar cuenta que puede que sea el tío que más veces te ha dado los buenos días. Llevo dos años y medio ya dando los putos buenos días. Bueno, miércoles 25 de enero. Si te llamas Elvira es tu santo, cuando estéis cansados me lo decís, ¿eh? Si te llamas Elvira es tu santo y es el Día de la Mujer en el Multilateralismo, ¿vale? Que es destacar el rol de la participación de la mujer en política exterior. Y del café irlandés también es el día, que es el café este con whisky y crema de leche o nata. Y si cumples años hoy, felicidades, por supuesto. Por cierto, te queda mermelada para dos tostadas. Por lo demás, en Cataluña algunos médicos, taxistas y maestros arrancan huelga hoy. Los jubilados deberían anotar este mes entre 50 y 100 euros más en su pensión. Si tienes amigos opositores en Madrid y les notas tensos no es contigo, es porque llevan desde septiembre esperando que les den sus putas notas. En la Universidad Complutense ayer hubo momida porque a Ayuso la hicieron alumna ilustre y algunos estudiantes añadieron a gritos ilustre mis huevos. Y la planificación hidrológica esta que afectará al triotajo al final han aprobado. Y el reloj del apocalipsis, que es el reloj este que nos hemos inventado nosotros para meternos de vez en cuando miedo, lo han puesto a 90 segundos del caos. Pero ya te adelanto que yo, el reloj del apocalipsis y la marmota esta que te dice si el invierno será o no será más largo, los tengo metidos en el mismo saco. Alemania y Estados Unidos parece que al final sí que van a enviar los tanques tochos a Ucrania. Y en Ucrania tienen movida interna porque algunos de los que mandaban allí han sido acusados de corrupción y se los están ventilando. En deportes, España ya no está en el Mundial de Hockey y Hierba. En balonmano los hispanos se juegan hoy el paso a semifinales. En fútbol masculino esta tarde tienes partido de Copa del Rey. Entre Barcelona, Real Sociedad y Osasuna, Sevilla. En femenino, al Barça y al Sevilla los han eliminado de la Copa Reina por alineación indebida. Si te molan las bicis hoy arranca en Mallorca la Challenge Ciclista Mallorca. Y una esquiadora llamada Micaela Schifrin ha batido el récord de victorias de la Copa del Mundo de Esquialpino, que es lo de tirarte por una heladera y esquivar banderas como si fuera borracho. En cultura, el libro de Pilar Adlón, de Bestias y Aves, ha ganado el premio Francisco Umbra a la Mejor Libro de 2022. Y tienes el libro nuevo de Daniel Bernabé, Alberto Ramos, uno de poesía. Y si eres fan de Antonio Vega, ha sacado un libro llamado Antonio Vega, Una vida entre las cuerdas. Y ayer se anunciaron los candidatos a los premios Oscars de este año y la peli, todo a la vez en todas partes. Tiene 11 nominaciones, a mí me flipo, te lo digo ya, al principio estuve un rato pensando esto qué mierda es y acabé llorando. Y Ana de Almas ha sido nominada a Mejor Actriz en los Oscars por Blonde. Y en Cádiz se está celebrando el concurso del carnaval del Falla y me han dicho que la chirigota de ayer te vendrá bien darle unas cuchas si andas con la cabeza tocadita y te cuesta un poco lo que vendría siendo vivir. En música, hoy a las tres tienes nuevo tema de León Bravo y en Cosas del Espacio la NASA ha dicho que para 2027 quiere probar un cohete térmico nuclear para que las cosas sean más rápidas. Si no sabes qué comer, hazte una sopa ramen, la frase de hoy es por la calle del después se llega a la plaza de nunca y hasta aquí el informativo. Os quiero muchísimo a hacer cosas. Mírame a los ojos que quedan seis segundos. Mírame. Te quiero. Pasa buen día. Avisa cuando te canses de esto.